¿Qué es el colágeno de los huesos? ¿Dónde se encuentra esta vitamina? Pues nos la regala el sol porque se fabrica en la piel con los rayos ultravioletas. Se forma precisamente a partir del sitio de hidrocolesterol. Pero normalmente una persona que no tomamos el sol para tomar vitamina D sin comer alimentos ricos en grasas animales, la solución es tomar aceite de hígado de bacalao. El aceite de hígado de bacalao es la grasa más rica en vitamina D, también lleva vitamina A y por lo tanto, además de ayudarnos a fijar el calcio en el hueso, ayuda a mejorar la vista por la vitamina A que nos ofrece. Y también tiene algo de omega 3 que todos conocéis que es un aceite bueno para bajar la tasa de colesterol lípidos en la sangre. Pero sobre todo no olvidéis, el aceite de hígado de bacalao nos proporciona la tan necesaria vitamina D para fijar el calcio en los huesos y que esto no se deforme. Esa es la función de acardio en los huesos.